Una vez más los Incomparables de la Mora Esta noche para todos los grandes amigos que están presentes en este bonito local El Búnker de José Calves de nuestro amigo Firme Ruiz Díaz Especialmente para todos los huancainos Y para toda la gente del Perú Conmigo Mauro Mantari Salud, salud ¿A qué volviste mujer? Ya no te necesito, puedes marcharte No, tú no, tú no, tú te quedas ¿A qué volviste? Ya no te necesito, puedes marcharte, ya no me pertenece ¿A qué volviste? Ya no te necesito, puedes marcharte, ya no me pertenece ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme, no vas a convencerme, si nunca fuiste de sentimiento ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme, si nunca fuiste de sentimiento Nuestro Nunca fuiste de sentimiento Ya fuiste Dice no te necesito, no te necesito, no te necesito, no Ya no me ruegues, debes tener conciencia Me abandonaste cuando más te quería Ya no me ruegues, debes tener conciencia Me abandonaste cuando más te quería Es demasiado tarde, mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero, no como el tuyo amor volumen Debes tener conciencia, mi corazón ya tiene su dueño Cariño verdadero, no como el tuyo amor volumen Y ahora que dirás, oye el sismo, oye gatito Y nos vamos para el Cusco, Juancito Huamán Y para toda la gente de Huancayo, Alejandro Oroncoy Solo me queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor voluble, amor sin corazón Solo me queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor voluble, amor sin corazón 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 Amor voluble, amor sin corazón